Amigos, amantes del deporte, me pregunto si la afición mexicana ve más villano a Rosendo Álvarez o si los hermanos nicaragüenses ven más villano al señor Ricardo Elfinito López. El 7 de marzo de 1998, el ídolo de Cuernavaca, quien marchaba con una carrera perfecta e impecable, se mide ante un hombre originario de Managua, Nicaragua. Su alias era el búfalo y se mantenía invicto con 24 victorias. El peleador centroamericano era cosa muy seria aunque su récord parecía quedarse corto al del mexicano. El enfrentamiento fue una pesadilla para el señor Finito López, pues el ídolo de Managua logró depositarlo en la lona apenas en el segundo asalto. En los 7 asaltos que duró dicha contienda, el hombre de Cuernavaca jamás había enfrentado a un oponente de una pegada tan fuerte como lo fue la del nicaragüense. El mexicano trataba de imponer ese bonito estilo técnico que lo caracterizaba tanto, pero el peleador de Nicaragua imponía su pegada. El enfrentamiento termina en empate, la afición nicaragüense estaba furiosa pues clamaba que había sido un robo para su ídolo. La afición mexicana por su parte tampoco estaba nada contenta pues sin pelos en la lengua la mayor parte de la afición azteca tampoco vio ganar a López. El señor Rosendo Álvarez no solo era un búfalo en el ring sino además también logró ser el vino más amargo que el mexicano bebió en toda su trayectoria. La revancha llegaría meses después. El de Cuernavaca tuvo la intención de hacer las cosas bien, pero en ese segundo encuentro el búfalo Álvarez impactó al finito con numerosos cabezazos los cuales causaron hemorragias que no se detuvieron. Los jueces le dan la decisión al pelador azteca, pero de nueva cuenta la afición no quedó tan a gusto. Las opiniones se dividieron entre quienes vieron ganar Álvarez y quienes vieron ganar a López. La diferencia es que aquí se comprendió el por qué. El ídolo de Morelos no lució en su máximo esplendor y los seguidores tricolor jamás perdonaron esa pelea tan sucia al peleador centroamericano. Cinco años después, en Nueva Jersey, el nicaragüense se midió ante el mexicano José Víctor Burgos, quien fue un sorpresivo e inesperado campeón mundial en la división de los Minimosca, por parte de la FIB. La pelea era unificatoria siendo el búfalo Álvarez el favorito. La pelea fue reñida, pero Burgos fue lo suficientemente superior para arrebatarle su título Álvarez. Tal vez fue karma para quienes crean en el karma, pero los jueces dieron empate impidiéndole al mexicano levantarse con una merecida victoria. La historia con la primera pelea ante el finito se repetía pero ahora favoreciendo al búfalo, quien se convertía en un vino aún mucho más amargo. Sería en 2006 que el nicaragüense fue por su tercer título en la categoría de los Mosca. El sinaloense Jorge Arce sería quien le daría esa oportunidad. El ídolo de los Mochis siempre tuvo carisma. Era un verdadero espectáculo. Se ganaba los aplausos de la afición. No tenía ese apodo en vano pues literalmente era un travieso. Y como todo travieso, algunas travesuras le salían bien y otras le salían mal. El señor Arce, muy a diferencia de Finito López o del mismo Rosendo Álvarez, carecía de técnica para este deporte. Al travieso no se le daba, no encuentro otra explicación. Cualquier entrenador que quisiera imponer estilo en Arce, simplemente perdía su tiempo. Sin embargo, este joven soñador era aguerrido. No se rajaba. Tenía un ingrediente llamado espíritu, llamado corazón. Ingrediente que el resto de los campeones azteca poseen y que en muchas ocasiones es suficiente para lograr hazañas y salir con el brazo en alto. A pesar de su juventud, Arce llevaba 47 peleas como profesional. Sin embargo, el búfalo estaba confiado en que el poco estilo del sinaloense no le daría problema alguno en la contienda y ganaría su tercer título en diferente categoría. Con 35 años de edad y después de haber enfrentado a los grandes, el búfalo confiaba en su experiencia. Evidentemente esa noche pudo haber sido la última para el nicaragüense. Esos combates donde nace o muere una leyenda del boxeo. La campana sonó y desde el primer asalto, el búfalo se llevó tremenda sorpresa al ver que el sinaloense salió con una técnica como nunca antes se la habíamos visto. Era algo impresionante ya que ni la misma afición mexicana podía creerlo. Combinaciones arriba y abajo, un gran contragolpe, manteniendo su distancia ideal y finalmente un buen movimiento de piernas. El travieso empezó sorprendiéndonos a todos. Sin embargo, el nicaragüense sacaba su mejor arma, la cual era su poder de puños. De momentos, el golpeo de Álvarez lucía ser algo superior. A partir del segundo asalto, el señor Jorge Arce se empezaba a apoderar por completo de ese ring. Arce acorralaba a Álvarez todo el tiempo. En el tercer asalto, ahora sí, el sinaloense dijo adiós al estilo y a la técnica y retaba al búfalo a que se dieran con todo. Al mexicano siempre le agradó ese tipo de combate cuerpo a cuerpo, así ganara o perdiera. Debemos reconocer el tremendo esfuerzo que hacía el pelador nicaragüense, pues en muchas ocasiones de verdad lograba lastimar al travieso. La gran experiencia de Álvarez era muy notoria, pero esta pelea no era para medir trayectorias ni estilos, sino para medir poder y coraje. Y en el episodio 6, Arce demostró ser el dueño de esa ambición. Logró soltar largas combinaciones de poder, que lastimaron y tambalearon al nicaragüense. Sin embargo, un exquisito gancho al hígado terminó por aniquilar al búfalo, quien se negó a levantarse de la lona para seguir recibiendo más castigo por parte de Arce. Ese trago amargo que significó el búfalo Álvarez fue superado. Arce demostró que aunque nunca llegaría a ser un experto en técnicas, sí podía mejorar bastante su boxeo. Y los sueños del pelador nicaragüense tristemente terminaron esa noche. No se le cumplió el sueño de ser campeón mundial en tres categorías distintas y tuvo que decir adiós al deporte de los puños. Y así fue como el travieso Arce vengó al finito López, amigos. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amigos. Te invito a suscribirte y agradezco tu visita. Esto fue El Rayo Deportivo.